Gracias, presidenta. No me voy a extender mucho, porque creo que todo lo fundamental se ha dicho ya. Estamos hablando de enfermedades que, además, no solo afectan a quien las sufre, sino también a su entorno más cercano, porque afectan a la memoria, a la percepción, a los sentimientos, a la capacidad de tomar decisiones y a una serie de aspectos fundamentales de la vida cotidiana. Y que, además, como apuntaba uno de los proponentes, el aumento de la esperanza de vida hace muy previsible un incremento de estas patologías, que, si no son adecuadamente tratadas, desembocan en mayores problemas para los pacientes, pero también para sus familiares y personas cuidadoras. Por lo tanto, vamos a apoyar la iniciativa, pero sí insistiendo en algo que ya se ha apuntado, que ha apuntado el señor Campuzano, y es que una PNL muy similar se aprobó ya en 2011 y que no se ha cumplido. Creo que es evidente que no tenemos tiempo que perder, que hay más de un millón de familias que se ven afectadas porque algún familiar requiere esta dedicación y este apoyo que brindarían estas medidas. Y compartimos la necesidad de consenso en torno a estas cuestiones, pero también la necesidad de compromiso. Creo que el Gobierno debería comprometerse a respetar los acuerdos a los que se llegan en las comisiones. Y, por tanto, yo estoy completamente de acuerdo en que no deberíamos tener reiteradas veces los mismos debates una vez llegamos a un acuerdo. Y, por tanto, le pediría al Gobierno que se comprometa con los acuerdos que lleguemos para que no necesitemos volver a tener en reiteradas ocasiones este mismo debate. Gracias.